bueno qué tal a todos gente bienvenidos a un nuevo videito y bueno por si no lo sabían el día de hoy resulta que nos hemos encontrado de hecho de cuando estoy grabando este vídeo hace dos horas que apareció esta noticia y bueno se trata de que el o bueno la empresa el grupo encargado de llevar el proyecto de el proyecto xd de synapse x resulta que ahora no va a realizar más el exploit eso es pues lo primero parece que el exploit synapse x a partir de ahora deja de funcionar permanentemente o sea ya antes no estaba funcionando pero aún se creía que podía volver regresar y bueno tal vez llegar a funcionar incluso que los exploits fueran de pago todo el mundo esperaba al menos eso pero resulta que no y hace dos horas el día de hoy justamente se nos acaba de informar o bueno no se nos muestra una captura que he hecho les voy a estar dejando por aquí donde se nos muestra el foro de el anti chito bueno del el foro de anti trampas donde nos están mostrando que bueno es un mensaje prácticamente larguísimo donde nos muestran detalles acerca de el team synapse y que ahora están trabajando con roblox esto que quiere decir pues esto es puede ser problemático ya que pues synapse ya saben era uno de los mejores exploits que habían hace unos años de hecho hace un año era uno de los mejores exploits que había obviamente la de paga y pues teniendo en cuenta eso que ellos pudieron desarrollar pues ese exploit ahora trabajarán de la mano con roblox y esto pues lo que causará es que seguramente todo el avance si ellos estaban trabajando en algún tipo de exploit o bueno en volver a traer el exploit en la versión de navegador si estaban haciendo eso probablemente van a compartir todo lo que vendría siendo la información con roblox y todo lo que se podría hacer ya que si ya se había adelantado algo porque bueno eso es otra no no les estaban diciendo nada a nadie nadie sabía nada acerca del synapse y bueno ahora aparecen solamente para decirnos eso y pero sólo para dar malas noticias malas noticias x de hecho si ustedes van a la página oficial de synapse x les va a salir un cartel un mensaje con la página y bueno lo que dice y es que se disculpan que han borrado todo la base de datos de jugadores de los compradores que pues hicieron la compra que tenían su membresía y pues ahora que van a trabajar de la mano con roblox esto pues nos deja en una situación bastante vulnerable obviamente esto va a retrasar un montón la normalización del uso de los scripts y exploits nuevamente así que pues solamente tenemos que esperar a ver qué sucede en los próximos días y bueno gente eso ha sido todo por este videito espero que les ha gustado díganme qué les pareció esta noticia que piensan acerca del synapse x y bueno de los fundadores de los buenos los trabajadores de roblox que creen que va a pasar déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!